¡Hey! ¿Qué tal a todos? El día de hoy daremos un repaso por los avances más recientes y representativos de algunas obras que se construyen a lo largo de México. De igual manera, en nuestra página web encontrarán otros importantes avances de otras obras que no mencionaremos en este video. Así que teniendo claro esto, comencemos. Remodelación Línea 1 del Metro de la Ciudad de México En julio de 2022, el gobierno de la Ciudad de México inició oficialmente con las obras de remodelación de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. A partir de entonces, han transcurrido cerca de 20 meses desde que cerró por primera vez el primer tramo de la línea para los trabajos de remodelación. Y aunque las autoridades capitalinas ya entregaron la primera mitad que va de Pantitlán a Isabel la Católica, los trabajos siguen en el segundo tramo que recorre de observatorio a Salto del Agua. Estas importantes noticias fueron dadas por medio de redes sociales, en donde se ha compartido un video sobre los más recientes avances que ha tenido en la Línea Rosa, más exactamente en el tramo de Salto del Agua hasta la estación Chapultepec. De acuerdo con lo que compartió el director general del Metro, hasta el momento se tiene un buen avance en la instalación del cableado de los sistemas de comunicación, así como del abastecimiento de energía eléctrica. Estos procesos abarcan únicamente desde Salto del Agua hasta pasada la estación Chapultepec. Es decir, que la obra civil continúa en el tramo de Juanacatlán a observatorio. Ya en cuanto al tendido de vías, según precisaron las autoridades de la Ciudad de México, estas avanzan con dirección al tramo de Juanacatlán. Sin embargo, a pesar de estos avances, el jefe de gobierno de la Ciudad de México ha establecido septiembre de este año como fecha límite para la entrega de la línea completamente renovada, prometiendo su conclusión antes del término de su administración. Nuevo Hospital San Alejandro El gobierno de Puebla busca fortalecer el sistema de salud y garantizar una atención médica eficiente y de calidad para todos los poblanos. Por tal motivo, se continúan con las labores necesarias para la construcción del Hospital de San Alejandro. Con respecto a este proyecto para la Ciudad de Puebla, se ha destacado la calidad y rapidez con la que se ha avanzado este proyecto, con el cual no solo se busca contar con un nuevo hospital, sino también poder contar con los servicios que antes no se tenía como clínica de mama, clínica del dolor, neurocirugía, entre otros más. Tenemos que mencionar que el pasado 22 de febrero se dio a conocer que el avance de la construcción del nuevo hospital era mayor al 40%, pero no obstante a ello, se aseguró que el complejo hospitalario se concluirá antes de septiembre próximo. Y de acuerdo con el proyecto presentado, el nuevo Hospital de San Alejandro en Puebla contará con 35 especialidades y 9 quirófanos. También contará con 5 niveles en los que se otorgará consulta externa de especialidades, urgencias, cirugía general y ambulatoria, laboratorio de análisis clínico, unidad de cuidados intensivos, ginecología, medicina interna y puesto de sangrado, entre otros más. Arena Guadalajara Sin duda alguna, la Arena Guadalajara es uno de los megaproyectos más esperados en Guadalajara. Por tal motivo, la obra continúa avanzando a un buen ritmo, para su pronta inauguración en septiembre de este año 2024. El recinto hasta la fecha lleva un avance mayor al 65%, en donde ya se cuenta con prácticamente toda la gradería terminada. La superestructura apostará por una superficie de 40.000 metros cuadrados. Aquí mismo se intervienen 12.000 metros cúbicos de concreto, 272 columnas o soportes verticales, 1.335 traves o soportes horizontales y 26.000 losas o suelos prefabricados que se colocan entre las traves. Mientras que para dar forma al bowl que caracterizará la estética de la Arena Guadalajara, en esta superestructura se requerirán 2.600 toneladas de acero de refuerzo, 34.000 metros cuadrados de losas prefabricadas, 18.700 metros cúbicos de concreto, además de la labor de más de 220 personas cada día. Por último, cabe resaltar que este inmueble, de 75.000 metros cuadrados, se construye en el periférico norte 485, sobre periférico e independencia. Trenso urbano Lechería Aifa El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, situado en Santa Lucía, Estado de México, ha sido uno de los proyectos más ambiciosos que ha tenido el país a lo largo de estos años. Sin embargo, una de las principales críticas a la Aifa ha sido la falta de conectividad con la Ciudad de México y con el Estado de México. Por tal razón, para solucionar este problema, se ha impulsado la construcción de un ramal del tren suburbano que conectará a la Aifa con la estación Lechería, más exactamente en el municipio de Tecamac. Este ramal, que tendrá una longitud de 23 kilómetros, permitirá a los usuarios viajar desde Lechería Aifa hasta el centro de la Ciudad de México en un tiempo estimado de tan solo 39 minutos. Y de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el ramal Lechería Aifa del tren suburbano presenta un avance mayor al 55%, en donde se espera que este tramo sea inaugurado en junio de este año, lo que permitirá mejorar la conectividad a la Aifa y aumentar su atractivo para pasajeros y aerolíneas. Por último, el costo de viaje en el ramal Lechería Aifa aún no ha sido definido. Sin embargo, se estima que podría estar cercano a los 120 pesos. Este precio sería considerablemente más alto que las tarifas actuales del tren suburbano, que varían entre los 10 y 23 pesos, eso sí dependiendo de la distancia recorrida. Torre Raíz El gobernador Samuel García encabezó el día 7 de marzo la revelación de la placa alusiva a los 200 años de Nuevo León como estado libre y soberano, que fue colocada en la Torre Raíz, que está en proceso de construcción. El mandatario realizó un recorrido por la obra y además supervisó la conclusión del colado de losa en el proceso de construcción de la Torre Raíz, donde el gobierno estatal también tendrá un piso para recibir embajadores y cónsules, además de otras áreas gubernamentales. Con la construcción de la Torre Raíz, Nuevo León se posicionará de nuevo con el rascacielos más alto de América Latina, superando a las icónicas torres petronas de Kuala Lumpur o el Central Park Tower de Nueva York, que según sus inversionistas, planean que esté lista para la Copa Mundial de Fútbol 2026. Igualmente en su conexión, la torre tendrá acceso directo a una estación del metro de la línea 4, la más grande del viaducto en la ciudad, para facilitar la llegada de personas desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey al Estadio de Rayados, sede del Mundial FIFA 2026. La Torre Raíz, de 475 metros de altura, se convertirá en el segundo rascacielos más alto del continente americano y será parte del arranque de la celebración de los 200 años de Nuevo León, aunque su conclusión será hasta 2026. Cabe mencionar que la Torre Raíz contará con las más altas y reconocidas certificaciones a nivel mundial en materia de sustentabilidad, salud y bienestar, ahorro de energías y manejo de recursos para un mejor desarrollo y calidad de vida. Por último, la decimotercera torre más alta del mundo contará con el Sky Deck 360, un mirador de tres niveles que atraerá el turismo a nivel internacional. University Tower La desarrolladora inmobiliaria del parque está a cargo de la construcción de University Tower, un nuevo rascacielos residencial que buscará convertirse en el nuevo ícono arquitectónico de la Ciudad de México. Esta torre se ubica sobre la avenida Paseo de la Reforma, justo donde termina el trasurbano colonial de la Nueva España y comienza el estilo moderno de la Ciudad de México. En ese sentido, University Tower sigue el estilo de la arquitectura mexicana moderna, al estar construida de concreto aparente, que ofrece una fachada de gran riqueza visual a través de claroscuros, luces y sombras. De igual manera, la fachada del edificio está conformada por un juego de rectángulos que podrán prenderse y apagarse, con iluminación LED en diferentes patrones de forma artística. Además, el proyecto está construido sobre lo que antes era un salón de fiestas del University Club, un espacio fundado en 1905 con el objetivo de reunir a universitarios de distintas nacionalidades en un solo lugar para compartir ideas. De esta forma, la nueva torre de 75 pisos reutilizó un predio urbano sin la necesidad de intervenir otros espacios o tala de árboles. Igualmente, se busca que sea un edificio con enfoque sustentable, por lo que incluye sistemas de tratamiento de agua pluvial, bajos consumos de energía, un sistema único de ventilación natural y ventanas con doble vidrio templado para la conservación de la temperatura. Estadio Luis Pirata Fuente En marzo del año 2023, iniciaron oficialmente los trabajos de demolición del Estadio de Veracruz con el fin de crear un estadio completamente nuevo, el cual, de acuerdo con el gobernador de Veracruz, podrá albergar partidos de la Liga para octubre de este mismo año. Por ahora, en este mes, se espera que la primera fase del proyecto, la cual consiste en el refuerzo con muros y losas de cimentación, columnas, traves, contraventeos verticales y la construcción de gradas estructurales, quede totalmente terminada en este mes. Cabe resaltar que para esta misma fase se invirtieron cerca de 598 millones de pesos. Ya para finales de octubre, se espera que la segunda fase esté determinada. Esta parte incluye zonas de palcos, área comercial, canchas, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, iluminación general y audio. Y si bien la silueta exterior del recinto no variará sustancialmente, el proyecto incluye la incorporación de cuatro torres, una en cada esquina que albergará palcos VIP, luminarias LED, restaurantes y baños. Por último, el aforo rondará los 24.000 espectadores sentados cómodamente. Asimismo, se construirá un lobby de acceso con la estatua del ídolo veracruzano Luis Pirata de la Fuente y una tienda oficial. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de estas y otras importantes obras que se construyen en México. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. Chau!